Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 9 ¿Cómo Diego Velázquez envió a un sucriado, que se decía Gaspar de Garnica, con mandamientos y provisiones para que en todo caso se prendiese a don Hernando Cortés y se le tomase la armada? Pues como a Hordaz le había enviado Cortés a lo de los bastimentos, con el navío, como dicho tengo, no tenía Cortés en el contradictor, sino en Juan Velázquez de León, luego que le habló, le atrajo a su mandado y especialmente que Juan Velázquez no estaba bien con el pariente, porque no le había dado buenos indios, por manera que si en la villa de la Trinidad se disimularon los mandamientos, muy mejor se callaron entonces. Y con el mismo Garnica escribió el teniente Pedro Barba a Diego Velázquez, que no sorprendera Cortés porque estaba muy pujante de soldados, y que hubo temor no metiesen a Sacomano la villa y la robasen. Y embarcase todos los vecinos y se lo llevase consigo, y que a lo que ha entendido, que Cortés era su servidor y que no se atrevió a hacer otra cosa. Y Cortés le escribió a Velázquez con palabras tan buenas y de ofrecimientos que lo sabía muy bien decir, y que otro día se haría la vela y que le sería su servidor. Fin del capítulo 9